En Movimiento Ciudadano sostenemos que los abusos de la clase gobernante, los sueldos excesivos, el peculado y la corrupción siembran discordia y ponen en riesgo la paz social, especialmente cuando una cuarta parte de la población no satisface siquiera sus demandas básicas de alimentación. Es por ello que al inicio de esta legislatura las y los diputados ciudadanos votamos a favor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. El proceso de aprobación de esta ley, hay que recordar y hacer memoria, estuvo marcado por irregularidades ya que esta minuta no se turnó a las comisiones correspondientes y se puso a discusión de inmediato en el Pleno y sin tiempo de reflexión, situación que por la importancia del tema debió suceder para un mejor y más profundo análisis. Esta deficiencia procedimental generó que nueve diputadas y diputados votáramos en su primer presentación ante este Pleno en contra de la minuta, a pesar de estar convencidas y convencidos en la necesidad de acabar con los excesos. En ese entonces, durante la discusión de la iniciativa Movimiento Ciudadano, hizo notar dichas deficiencias. Sin embargo, la mayoría en esta Cámara decidió hacer caso omiso a los señalamientos y aportaciones. El tiempo nos dio la razón, ya que la Suprema Corte declaró inconstitucionales diferentes artículos de esta nueva ley. En Movimiento Ciudadano estamos ciertas y ciertos que vamos en el sentido correcto y que las leyes son perfectibles. Si bien el dictamen que hoy se nos presenta pretende solventar dichas observaciones de la Corte, nos parece excesivo pretender crear una nueva ley, abrogando la que nosotros mismos aprobamos a inicios de esta legislatura. Consideramos también que la que se aprobó en la Comisión puede ser mejorada, razón por la cual estaremos presentando una reserva correspondiente en el ánimo de que la ciudadanía que nos eligió vea cumplida nuestra palabra. Por lo que hoy nuevamente las y los invitamos a escuchar, aceptar y a discutir las reservas que aquí se presenten, evitando los errores que por soberbia se cometieron en septiembre de 2018, al hacer caso omiso a nuestros argumentos. Por ejemplo, hoy nos ocupa que persista la incertidumbre sobre la estabilidad salarial que deriva de la posibilidad de una caída del indicador utilizado como parámetro para la obtención de la remuneración máxima. Asimismo, el que pudiera existir un efecto de contracción de las remuneraciones en las jerarquías menores como resultado de la fijación de las percepciones de los cargos superiores. En Movimiento Ciudadano afirmamos que los sueldos y remuneraciones de todos quienes se desempeñan en el servicio público deben de ser justas. Y con esto nos referimos a que deben de ser proporcionales al trabajo realizado, a la capacidad, a las personas que tienen un nivel de responsabilidad. Y esto es por los cargos que se ocupan y la importancia que se tiene. Al establecer que nadie puede ganar más que el presidente, de ninguna manera podemos suprimir las aspiraciones válidas de superación a la que aspiramos todos, principalmente de las y los jóvenes que vienen empujando de manera fuerte por participar en la vida política del país. Movimiento Ciudadano, con el voto a favor en lo general de este dictamen, refrenda su compromiso de acabar con los excesos de la clase gobernante. Recordemos que ha sido Movimiento Ciudadano, impulsor de la austeridad en el desempeño de la función pública. Durante las dos últimas legislaturas hemos renunciado a bonos, privilegios y excesos. Además, hemos sido nosotros quienes desde 2014 en el Estado de Jalisco impulsamos en el Congreso local la aprobación de una ley de austeridad. Es por ello que seguiremos impulsando un marco legal que regule de forma eficaz los ingresos que deban de percibir cada una y uno de los funcionarios públicos en nuestro país y con ello acabar con excesos de la clase política, que sin duda son en detrimento de toda la ciudadanía. Esta nueva cultura del servicio público, más que estar enfocada en cuánto se debe ganar, debe fijarse en la justicia y en la igualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo de cada una de los y las mexicanas. Y por qué no decirlo en este momento hasta garantizar un ingreso mínimo vital. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.